Si eres de los que se realiza un peinado pero al final el resultado no te gusta, cómo te quedó el cabello, cómo te quedó el peinado, es muy probable que el producto que estés utilizando no sea el adecuado para tu tipo de cabello o para el peinado que te quieres realizar. Por eso hoy te daré una lista de productos maestros, los mejores productos que puedes estar utilizando dependiendo tu tipo de cabello. Ahora sí que cada uno de los productos específicos dependiendo tu tipo de cabello con los que deberías estarlo peinando. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo referentes al cuidado del cabello, los peinados y cómo podrías tener un mejor peinado, un mejor cabello, todo referente a cómo mejorar tu estilo. No porque un producto sea para peinar y tenga buena fijación, quiere decir que va a ser un producto que va a funcionar para peinar cualquier tipo de cabello o que te vaya a dejar un buen peinado. Hay que fijarse más allá de la fijación en un producto al momento de comprarlo o elegirlo para el peinado que te quieres hacer. Por ejemplo, debes de analizar qué tipo de cabello tienes, lacio, ondulado, rizado o crespo. Y dentro de estas características analizar si eres de cabello delgado, grueso o quebrado. Y si nos queremos ir a un análisis mucho más profundo, es saber identificar si tu cabello es graso, seco o mixto. Digamos que estas son las tres principales características más importantes al momento de elegir un producto para peinar tu cabello. Que pueda tener buenos resultados, pero que también te permita moldear tu cabello, manejarlo y peinarlo de la forma y el estilo que tú quieres. Comencemos con el cabello lacio. Si eres de cabello lacio, delgado, los mejores productos son aquellos que sean muy ligeros y que no agreguen peso a tu cabello. Por ejemplo, los mejores productos para tu cabello lacio, delgado, son aquellas ceras cremosas, espuma para peinar o laca para el cabello. Ya que estos productos son ligeros y no agregan peso a tu cabello, por lo que tu peinado tendrá una mayor y larga duración. Y al igual forma, al momento de peinarte, podrás moldear y cambiar tu peinado sin mayor complicación o sin que se vuelva algo muy pastoso y pesado en tu cabello. Y que de preferencia también los productos sean a base de agua. El cabello lacio, grueso, deben de ser productos como pomadas, gel o cera normal, algo pastosita y o arcilla. Ya que este tipo de productos dará mayor fuerza a tu peinado, evitando que se caiga o que tenga menor duración. Ya que el cabello grueso suele tener mayor peso, lo que necesita un producto con mayor fuerza y fijación. Y de un buen mantenimiento. Las personas que tengan el cabello ondulado, delgado, los mejores productos que pueden utilizar para peinarse son Crema para peinar, espuma para el cabello, cera gel. Es un producto que es una mezcla entre la cera y el gel que da una consistencia algo cremosa, pero que al mismo tiempo da una buena fijación y un buen peinado al final. Y aceite para el cabello. Estos productos darán control y fuerza a las ondulaciones, pero sin peso y sin perder su forma. Cabello ondulado grueso. Crema para peinar, cera normal, que es esta pastosita, y spray con sal de mar o un atomizador con sal de mar. El cabello ondulado grueso suele tener un gran volumen y sus ondulaciones suelen ser grandes y están en conjunto con otras ondulaciones o con grandes cantidades de cabello suelen ser las ondulaciones del cabello grueso. Por lo que un producto que sea ligero, pero que al mismo tiempo le añada textura al cabello y control es muy importante. Cabello rizado, delgado, los mejores productos o los productos maestros son cera gel, ya te dije que es una mezcla entre cera y gel que da una consistencia algo cremosita entre las dos, pero que tiene muy buena fijación. Crema para peinar, spray con sal de mar o el atomizador con sal de mar, espuma para cabello, polvos texturizadores y aceite para el cabello. Estos productos ayudarán a definir aún más los rizos en tu cabello, pero dándoles forma y control. Para el cabello rizado grueso, los productos maestros para peinarlos son las pomadas, las ceras normales, spray con sal de mar o atomizador con sal de mar, cremas para peinar, aceite para cabello, espuma para peinar, gel, recuerda preferentemente que no tenga alcohol el gel, o laca para cabello. El cabello rizado grueso necesita mayor control sobre sus rizos, pero muy importante, tenemos el cabello rizado, es muy hermoso, así que todos estos productos te van a ayudar a controlar tu cabello, pero sin perder su forma. Por eso estos productos ayudarán a definir y a dar forma y control a cualquier peinado que quieras llevar. Ya que la naturaleza del cabello rizado grueso es regresar a su forma natural, por lo que un producto que contenga alta fijación y que tenga una consistencia algo pesada, es fundamental para poder peinar este tipo de cabello. Ahora sí que en cuestión de productos para cabello graso, mixto, seco, normal, lo mejor siempre será que utilices un producto que sea todo lo contrario a tu tipo de cabello. Por ejemplo, si eres de cabello graso, no vas a utilizar un aceite para cabello para peinarte, porque esto va a agregar peso, grasa y un descontrol completo a tu cabello. Si no, que todo lo contrario, debes de utilizar, por ejemplo, una cera mate que te ayude a controlar el exceso de grasa que puedas tener en tu cabello y el exceso de brillo que la grasa puede darte. Y si eres de cabello seco, es exactamente lo mismo. Busca siempre utilizar productos que sean contrarios al tipo de cabello que tienes. Para de esta forma, contrarrestar los efectos y los resultados del producto con tu tipo de cabello y mejorar la apariencia y el efecto final de tu peinado. Y pues bueno muchachón, esos son todos los productos maestros que tienes para cada tipo de cabello. Ahora sí que ve identificando qué tipo de cabello tienes, cuáles son los productos que podrías estar utilizando para que así tengas una mejor experiencia con tu cabello, con tu peinado. Como te lo he dicho también en otros videos, obviamente importa muchísimo el estilo de corte de cabello que tengas y el peinado que estés llevando actualmente, porque eso va a ser la clave en específico del producto que debes de estar utilizando. Si tú estás viendo que un peinado está llevando una cera, por ejemplo, no vas a utilizar gel para obtener los mismos resultados, pero ya solamente te di la lista de los productos maestros dependiendo tu tipo de cabello. Ahora sí que solamente identificas en el peinado qué productos está utilizando o por lo menos el que tú crees. Y entonces ya con la lista que te acabo de dar, dices, ok, estoy utilizando este producto, está dentro de la lista de productos que puedo utilizar, sí, no o qué puedo hacer o qué puedo cambiar. Así que ya sabes, esto, todo el peinado y de los productos, no es tan fácil como ir a la tienda, a la farmacia y agarrar el primer producto que te encuentras, porque incluso dentro de las mismas marcas, las formulaciones son completamente diferentes y hay algunas que te van a funcionar más que otras. Así que lo mejor siempre, como te lo he dicho, es probar, es experimentar y ver cuál es el mejor estilo y mejor producto que le queda a tu cabello y a tu peinado. Ya sabes muchachos, que si quieres más productos, reseñas e información de los productos que estoy utilizando, sígueme en mi Instagram y en mi TikTok, porque es ahí donde te voy a estar haciendo más videos, más videitos TikToks, Reels, sobre los productos que yo te voy a estar recomendando para que tengas una mejor experiencia con tu cabello y también productos para peinar, que yo vaya teniendo experiencia en el proceso de crecimiento de mi cabello. Por ejemplo, te puedo dar una mayor reseña, así que sígueme en este momento en mi Instagram y en mi TikTok. Y mi muchachón, ya vino la segunda limpieza de mi closet, por lo que el closet del muchachón tiene nuevas prendas para este otoño-invierno. Así que ya sabes que son prendas que yo he utilizado, que están en muy buen estado. Algunas están nuevas, prácticamente nuevas. Si no es que están semi nuevas, están casi con la etiqueta puesta, porque nunca las he utilizado. Estas dos, por ejemplo, son de mis favoritas que vas a encontrar en mi closet. Solamente ve ahorita a el Instagram closet muchachón, vas a ver todos los productos que están, todas las prendas que están ahí y tú podrás hacer tu selección, tu compra y vas a hacer el depósito a una cuenta de banco y vas a ver tu información sobre tu dirección y después en tres, cuatro, menos de una semana, tú vas a estar teniendo estos productos en tu closet. Así que de mi closet al tuyo, quiero que le des una segunda vida a todas estas prendas. Además que son precios muy accesibles que puedes encontrar marcas como Calvin Klein, por ejemplo, es esta, o esta es American Eagle a precios muy, muy increíbles. Así que ve y date una vuelta ahorita por mi closet para que así selecciones y sepas cuáles son las prendas que vas a estar estrenando esta temporada de otoño. No olvides suscribirte a mi canal muchachón, porque eso me ayuda muchísimo a mí. Y además que a ti todo lo que te voy a estar trayendo información te va a ayudar muchísimo para tener un mejor cabello, un mejor peinado en este caso y que así sea mucho más fácil la vida. Recuerda like a este video para saber que te gustó este video de productos maestros con los que puedes peinarte y así traerte más reseñas quizás en el futuro de productos que podrías estarte peinando. Y déjame aquí abajo en los comentarios con qué. ¿Con qué te peinas todos los días? ¿Qué producto utilizas? Dime tu tipo de cabello y el producto que estás utilizando. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.